¡Ey! Esto es para ti, princesa. Por cierto, princesa de otro. Miente a otro, miente a otro. Que ya no me creo tus mentiras, miéntele a otro, miéntele a otro. Hoy de mí tú te olvidas, miéntele a otro, miéntele a otro. Que ya no me creo tus mentiras. Fugaste con lo que tenías que haber valorado, hará normal que duermas entre fantasmas del pasado. Ya no quiero mirarte como antes, me engañaste, me dejé llevar y acabó siendo un desastre. Te creí, y yo tan tonto que te creí, y yo que creía que tus palabras iban por mí. No me hace gracia ser uno más de las cuentas, con el tipo uno se arrepiente. Y eso te lo en cuenta que, agua pasada no mueve molinos, pero el paso de las horas se hace que el rencor se alimente del olvido. Cierro tu conversación, no me apetece escuchar, quédate tus mentiras, que ya me das igual. Es que si ahora me para pensar, tendré que recordar cosas que prometiste que jamás podré tragar. Míntele a otro, míntele a otro, que ya no me creo tus mentiras. Míntele a otro, míntele a otro, hoy de mí tú te olvidas. Míntele a otro, míntele a otro, que ya no me creo tus mentiras. Míntele a otro, que ya no me he perdido. Míntele a otro, que ya no me he perdido. Míntele a otro, que ya no me he perdido. Y ahora que le cuento yo al que le dije que en ti confiaba, y que era con tu cuerpo con el que trasnochaba. Con esa niña el tiempo se paraba, capaz de crear magia con una mirada. Y esa sensación de impotencia que tengo se traduce con la misma facilidad con la que te pierdo. Y muerdo al viento que me susurra, que no pierda el tiempo con un alma como la tuya Y mis fallos siempre me identificaron de no buscar la perfección cada vez que hago un acto Y su sudor recorría mi cuerpo y ahora es el orgullo quien me obliga a cantarte esto Mientele a otro, mientele a otro, que ya no me creo tus mentiras Mientele a otro, mientele a otro Hoy de mi tu te olvidas, mientele a otro, mientele a otro, que ya no me creo tus mentiras Jugaste con lo que tenías que haber valorado, ahora normal que tu alma se entre fantasmas del pasado Mientele a otro, mientele a otro, que ya no me creo tus mentiras Mientele a otro, mientele a otro, que ya no me creo tus mentiras Mientele a otro, mientele a otro, que ya no me creo tus mentiras